Hola, soy Male, estudiante de física de la UBA y hoy voy a hablarles de electromagnetismo. Primero les hago una pregunta. Para ustedes, ¿tiene algo que ver la corriente con los imanes? La corriente es lo que pasa por un cable cada vez que empezamos un aparato en casa para cargarlo y los imanes son, por ejemplo, los que tenemos pegados en la heladera. ¿Qué me dicen? ¿Creen que existe una relación entre estas dos cosas o no? Pueden pausar el video y pensarme un rato. Bueno, espero que lo hayan pensado. Yo al principio hubiera dicho que no porque la verdad es que en la vida cotidiana no parecen tener nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, como se imaginarán, la respuesta es que sí. Hay una relación muy fuerte entre la electricidad y el magnetismo. Tanto es así que hoy en día no se habla de cada una por separado, sino que se habla de un solo fenómeno conjunto llamado electromagnetismo. Bueno, pero ¿cómo sabemos que existe esta relación y cuál es esta relación? Todo empezó en 1820 con un físico danés que se llamó Hans Christian Rosted. Él hacía experimentos con corriente. Un día en su laboratorio, de casualidad, había una brújula cerca de uno de los cables que estaba usando. Él hizo pasar corriente por un cable y vio que la brújula que estaba al lado se desviaba. Esto le llamó mucho la atención, así que repitió el experimento y vio que siempre pasaba lo mismo. Cuando hacía pasar corriente por un cable, la brújula que estaba al lado se desviaba. Además, no se desviaba de cualquier manera, sino que se desviaba hasta quedar perpendicular al cable. Y no solo eso, sino que al invertir el sentido de la corriente también se invertía el sentido de la brújula. Antes de mostrar por qué pasa esto, quiero recrear el experimento. Para esto hice una brújula casera con un pedazo de corcho y una aguja. Y para imantar la aguja lo que hice fue rasparla con un imán que tenía de la heladera. Voy a acercar un imán para mostrar que la aguja está imantada. Efectivamente, vemos que la brújula se orienta en la dirección norte-sur del imán. Cuando saco el imán, la brújula se orienta en la dirección del campo magnético terrestre. Ahora voy a hacer pasar corriente por el cable. Para eso, junto los extremos de la pila con los extremos del cable. Vemos que la brújula gira hasta quedar perpendicular al cable. Cuando apago la corriente, la brújula vuelve a orientarse en la dirección del campo magnético terrestre. Ahora voy a hacer lo mismo, pero dando vuelta a los extremos de la pila para invertir el sentido de la corriente. Vemos que pasa lo mismo, pero ahora la brújula se orienta al revés. ¿Cómo se explica esto? Bueno, hoy en día se sabe que una corriente genera un campo magnético. ¿Qué es un campo magnético? Un campo magnético son flechas en todos los puntos del espacio que indican y determinan la dirección y el sentido en el cual se orientaría un imán puesto en ese lugar, o en este caso una brújula. En particular, el campo que genera un cable con corriente son círculos concéntricos alrededor del cable, cuyo sentido depende del sentido de la corriente. Si nuestro pulgar de la mano derecha apunta en la dirección de la corriente, el campo magnético está en la dirección de nuestros dedos que envuelven al pulgar. Veamos por qué la brújula queda perpendicular al cable. Viéndolo en tres dimensiones, las líneas de campo quedan como se ve en la imagen y la brújula va a querer orientarse alineada con la flecha, por lo cual va a girar hasta quedar alineada con la línea de campo, es decir, perpendicular al cable. En resumen, vimos que una corriente genera un campo magnético a su alrededor. Espero que se haya entendido y cualquier pregunta o comentario que tengan lo pueden dejar abajo del video. ¡Hasta la próxima! ...